Es una de las citas a las que el rey Felipe VI acude cada año. Este año se celebra en Portugal y es el Encuentro Cotec, que es una fundación dedicada a potenciar la innovación tecnológica y empresarial. Así el país luso se convierte en escenario de un encuentro de los tres jefes de Estado que se encargan de organizar el evento Portugal, Italia y España. Con este encuentro, la Casa Real pretende poner en valor esa innovación tecnológica y empresarial de nuestro país en un momento en el que la economía, con esa alta tasa de inflación y con la crisis energética, no da un respiro a los españoles. Esta noche el Monarca asistirá a una cena de gala que ofrece el presidente luso, Marcelo Revelo de Sousa, y estará acompañado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Mañana el rey viajará hasta Barcelona para asistir a una entrega de premios y lo hace en medio de la polémica por el presunto espionaje a miembros del independentismo catalán.